Conoce los tres errores más frecuentes a la hora de elegir tu tratamiento de reproducción y de fertilidad. Si estás buscando ya un bebé, por favor, quédate, esto te va a interesar. Quizá escuchando estos tres sencillos puntos estés ahorrando años enteros de esfuerzo. Número uno, usar pastillas anticonceptivas para destruir los quistes y regularizar el periodo. Número dos, hacer una inseminación artificial. Si el semen está normal, esto no tiene sentido. Número tres, empezar con coitos programados solo porque todos los estudios están aparentemente normales cuando ya tienes más de 38 años de edad. ¿Qué tal? Yo soy Jafir Rodríguez y si quieres que te explique uno a uno, déjanos por favor un comentario y danos tu like. Gracias.